El día de hoy nosotros informamos a la opinión pública nacional y local que en el día de ayer estuvimos una audiencia de acción de amparo en la cual procurábamos que el Ayuntamiento del Municipio de Pimentel hiciera entrega de algunas documentaciones que hemos estado exigiendo. Para el día de ayer el Ayuntamiento depositó en la Secretaría del Tribunal esos documentos razón por la cual entonces nosotros desistimos de la acción en razón de que ya carecía de objeto, porque si depositaron lo que nosotros le pedíamos y ahora lo que nos queda es evaluar esas informaciones evaluar esas documentaciones y dar a conocer cuáles son las irregularidades existentes. Héctor Castellanos del Movimiento Todos Unidos manifestó ante los medios la situación actual de las diligencias realizadas luego del escándalo desatado por supuesto de esfalco millonario en el Ayuntamiento del Municipio de Pimentel. Desde ya pudimos observar que la nómina se encuentra abultada, que tienen personas laborando en instituciones inexistentes, tales como un supuesto parque infantil en donde hay personas cobrando sin existir, una biblioteca municipal que tampoco existe, policías municipales que el municipio no tiene, y esas son prácticamente las situaciones que iremos revelando paso a paso desde las irregularidades de ese ayuntamiento. A pesar de la entrega de los documentos, asegura falta verificar la autenticidad de los mismos y la realidad de la información suministrada. En lo adelante nosotros estaremos prestos a verificar las informaciones contables para proceder a compararlas con las informaciones que nos entregue el Banco de Reservas de la República Dominicana, mediante la cual cotejaremos las informaciones que del Ayuntamiento con las cuentas que ellos han manejado, para verificar las irregularidades que nosotros sabemos que ahí existen. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.